Ahí está Cottage en Lindsay Transmitiendo en vivo y a todo color Los pueblitos que voy cruzando en los Estados Unidos Allá cuando andaba en Michigan e Indiana Checando los precios, las propiedades, como se vivía la vida por aquellos lados Michigan e Indiana Todas estas casitas de aquí les han dado una manita de gato Miren, chiquitibun Miren Poco a poco se va transformando Esta es una Duplex O esta también es otra duplex Orale Viendo la forma de vida Ahí están construyendo esa otra Miren, se las mostré hace tiempo Ahí si ven los videos, se las mostré En el pasado El pasado ¡Gracias!